Bueno amigos, vamos a ir a recoger la mujer que va a tener la fortuna de tenerme como novia un día y obviamente que le traigo su ramo. No encontré rosas, pero pues el intento se hace. Hoy seré la persona más romántica que puedan conocer. Así que vamos a ver quién va a ser la fortuna de esta noche. ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Sonia, ¿qué hablas? ¡Ahí va! ¿Lista para nuestra cita romántica? ¡Sonia, segundo y otro! ¡Ay, no te vieras molestar! No, no alcancé rosas, pero... No soy culoso, yo al ratito. ¿Qué te ríe princesa? No, de nada. Es que me la pago súper bien a toda la vida. ¡¿Qué?! Me encanta estar contigo. ¡Contigo! ¡Qué! ¿Cómo quisieras el sol para darte todos los días? ¿Tienes ajo princesa? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Mucha? ¡Sí! ¡Chinga! ¡A mi cartera! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Yo te voy a invitar a comer! ¡Vamos! ¡Para que estés feliz! ¡Si tú estás feliz, yo estoy feliz! ¡Para que estés feliz! ¡A ver! ¡ Mmmm! ¡Mmm! Mastéculo y pásamelo. ¿Cómo está, bebé? ¿Te gustó? A ver, ma, porque tiene mucha hambre. ¡Mamá, como amor! ¿A dónde va? Porque tiene hambre, bebé. ¡Mmm! ¡Mmm! Papitos. Papitos bien fregados. Así comemos, estamos enamorados. Burrito, ¿verdad? Como si fuera la mía. A ver, unió una mordita. ¡A la verga, Sonia! Es que me hiciste como si fuera la mía y me pedí Teddy. Me emocioné. ¡Mmm! Cualquier comida contigo estoy feliz. ¡Mmm, amore! ¿Te gustó? ¡Mmm! Espero y nunca me seas infiel. Amor, ¿quieres ir al cine? Sí. Pero me la puedes chupar con queso. ¡No! Yo quería llevarte, pero no traes falda. Vamos, mi amor, a ver una romántica. Bueno, entonces, ¿cuál? Romy. ¿La de Romy? ¿Por qué no traes un bebé? ¿Por qué no trajes un bebé? A ver, come Nachito, mi bebé. Come Nachito. ¡Mmm! Mi cosita, se ve bien chula cuando se come Nacho. Ahora sí, mamenla con queso. ¡Mmm! 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 Jamás, jamás, jamás. Esto de estarle pagando, no, no me gusta. Yo estoy para que me paguen, así que ni pedo. Así que espero les haya gustado este video. Recuerden a reaccionar a todo mi contenido, compartirlo para crecer más. Y nos vemos en el siguiente video. Ah, pero antes comenten qué otro video les gustaría, quisiera o de qué se tratara. Así que comentan y nos vemos en el siguiente video. ¡Besos!